Los hechiceros, bienvenidos a Maydecanalisis, donde revisamos a fondo las nuevas cartas de estrategias. Para hoy te traigo un mazo que yo sé que es el de los favoritos de mucha gente, que es un monogreen stumpy, y que en esta ocasión voy a centrar en una carta que son los trizos ariscos. No había leído la traducción en español, había visto que decía trizos, pero no había visto que eran ariscos. De coste 633, arrolla. Cuando entras en el campo de batalla, creas dos fichas que son copia de esta carta. Si mueren, pon una cantidad de contadores más uno, más uno igual a su fuerza, sobre cada criatura que controles que se llamen trizos ariscos. Obviamente si hay más de una copia de estas cartas, es decir, si bajas dos, ya serían seis, y sobre cada una de las copias pondría a los contadores y eso se puede volver una completa demencia. Es una carta bastante divertida. Sí, vas a ver algunas partidas que te van a volar la cabeza con los trizos, de verdad. ¿Cuál es la estrategia central? Pues es un stumpy que lo que busca es bajar criaturas, bajar, perdón, bajar criaturas en primeros turnos o cartas en primeros turnos para acelerar y llegar a nuestras condiciones de victoria, que bueno, en este caso son los trizos ariscos, un titán de la industria porque necesitamos la parte de la ganancia de vidas, y también principalmente Nisa ni Mista Ascendida, que siempre lo hemos sabido. Es una condición de victoria por sí misma con su menos siete que le da más uno, más uno a todas tus criaturas y arrollar por cada bosque que controles. Entonces, Nisa por sí sola puede acabar con cualquier partida. Obviamente las cartas importantes son la curva de criaturas, que son las Leborachatarra Corazado, Familiar de las Arsas, el propio Borraco Contagioso, etc. Como cartas de refuerzo, como puedes ver, también es importante la parte de la ventaja de tierras. Estoy jugando mucho esta parte, ¿no? ¿Cómo lo hago con los numerosos viajes de Azusa? Estoy metiendo cuatro contraembuscadas que te sirven en dos vías para buscar tierras, pero también para mover criaturas. Te puedo decir que en el 99% de los casos que le he jugado ha sido para buscar la tierra que me falta, porque este mazo tiene que llegar al turno seis, en seis turnos, ¿no? Tiene que llegar a la sexta tierna en seis turnos, tal cual. Y no, no te va a funcionar. También estás utilizando de las cartas nuevas el Familiar de las Arsas, que es muy versátil, porque en los primeros turnos te permite poner una criatura 2-2 que te da Ramping, pero si ya la carta ya en algún punto, ya tienes muchas tierras, te permite poderla regresar a tu mano y descartar una carta, y poder utilizarla como la misión de recolección de coste 7, que te permite moler siete cartas, y poner en el campo de batalla una carta de criatura Encantamiento o Tierra de las Cartas Muridas. Obviamente es bastante versátil esto, porque te permite poner uno de los Amaneceres Gloriosos, una Redección del Cazador o alguna de tus criaturas que puedas encontrar. Lástima que no te permite poner el Pace Walker, que ya hubiera sido una completa locura. También te voy a platicar la Redección del Cazador, porque es una muy buen combo con los Trillizos, ya que en su primer nivel creas una ficha de criatura verde, y en el segundo te dice, puedes sacrificar una criatura y buscar en tu biblioteca otra carta de criatura o tierra básica y ponerla en tu mano. ¿Cuál es la ventaja de esto? Tiene dos sinergias muy fuertes. Una es claramente que puedes sacrificar uno de los Trillizos, para que entonces los otros dos Trillizos se fortalezcan, e ir por otros Trillizos. Claro, ese sería el objetivo. Pero además también tiene que, en su nivel 3, cada una de estas dos criaturas obtienen más 2 más 2 hasta el final del turno y ganan la habilidad de arrollar. ¿Qué pasa? Que si alguno de los Trillizos muere, siendo una 5-5, no te pone tres contadores, sino cinco. Entonces, obviamente, es otra sinergia bastante interesante, que puede ser muy, pero muy divertida. Estoy metiendo Amanecer Glorioso, porque este mazo no tiene forma de robar cartas, y lamentablemente tengo que llevar 26 tierras, porque aquí es donde empieza como el pero, ¿no? En una versión económica no podemos meter a las cartas que nos buscan tierras y las ponen en el campo, salvo la parte de regreso de las tierras salvajes. Como, por ejemplo, podría ser cambiar a Borrak por el aplastador arbustivo. El aplastador arbustivo me lleva a la tierra y la pone en el campo de batalla. Sí, no me puede bloquear y atacar primero, pero después es una carta 4-4 con vigilancia, y ya me puso la tierra. El Gabriel Borrak tiene que buscar la tierra, si es que está en el tope la puedes tomar, y te la manda a la mano. Algo parecido pasa mucho con los numerosos viajes de Azusa. El tema con esta carta es que necesito tener una carta en mano para poder hacer el ramping, pero no es que me esté dando ventaja de cartas. ¿Tengo que poner la tierra en el campo? Sí, me da velocidad en el juego, pero no me está dando ventaja de cartas. Entonces, claramente es mucho peor que tener una carta que me busque una tierra y la ponga directamente en el campo de batalla. Lo vas a ver en las partidas, y te lo voy a explicar después en el segundo intro del video, porque acuérdate que te voy a mostrar la versión full, así que no te vayas, te voy a mostrar la versión full de este mazo, ¿ok? Luego, con la base de Maratencia tiene 26 tierras, la media es de 3.4, pues obviamente son cosas muy caras que necesitas tener hartas tierras para poderlas bajar. En la descripción de este video te voy a dejar el mazo para que lo puedas exportar a tu arena, tanto esta versión como la versión económica. Entonces, pues bueno, vamos a ver qué tanto podemos hacer, pero antes de ello, no te olvides de suscribirte a mi canal. Si ya te suscribiste, déjame un like, regálame un comentario, con eso me ayudas a llegar a más personas. Y ahora sí, vámonos con estos señores trillizos ariscos, a ver qué podemos hacer. Y recuerda no irte, porque vamos a tener también la versión full de este mazo. Acompaña. Nosotros comenzamos, si la mano se ve bien, podemos acelerar bastante para llegar a los trillizos, esperando que no tenga alguna estrategia muy sencilla para eliminarlos, ¿no? Es como lo que siempre uno está pidiendo. Azul, ¿ok? Los de Borachatarras son muy duros contra esa estrategia, entonces podemos bajar doble de Borachatarras si es que hay chance y estaría bastante bien. Uy, muy bien. Vamos a ver si hay chance, ¿no? Ok. Vamos a ver. Lo primero es que los trillizos contra azul no hacen nada, ¿no? Ese es un tema. Pensé que iba a ser un monoblue tempo y no. ¿Quién sabe qué tipo de azul es este? No lo es. Ok. Bajamos tierra. Queremos bajar esto. Vamos a ver si tiene contra hechizo. Ok. Ah. Queremos crear una fichita y buscar una tierra. No sé por qué lo queremos eliminar, porque veo que no es un monoblue tempo, insisto, pero... Ok. Ahora, ¿queremos sacrificar una? Sí. Vamos por una fich carta. Queremos al titán. Podría ser lo mejor, pero creo que con muchos trillizos podría ponerse divertido el asunto si es que logramos que bajen. Vamos a ver si los deja bajar. No nos interesa eso. No, mam. Lo bueno es que es una ficha. Oh. Qué buena onda. Qué buena onda. Como crea una ficha, dice, si no es una ficha. Mira nada más. Yo estaba, pero que me llevaba. Dije, no, me la aplicó, ¿no? Dije, me la aplicó con todo este Pickle Fox. Pero no me acordaba que sí dice que si no es una ficha. Igual va a crear una ficha. Creas una ficha, solo va a ser uno. O sea, ya tiene dos, pero pues nosotros vamos a tener como 100. Ok. Vamos a sacar maná para exiliarle algunas cosas de estas. Ya tienen dos y en el siguiente ya todo puede atacar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a darle más dos, más dos a este y a este para que puedan atacar y vamos a poner más trellizos. No, 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 no me acordaba de la leyenda que tiene la carta que dice que tiene que ser la carta original, las fichas no van a ser copias, se dijo, eso es apenas. Nosotros comenzamos con todas las tierras del universo, las vamos a conservar y veamos qué podemos hacer, hay que tratar de sacarlas para que ocuparan maná siempre. Ok. Bueno, tenemos todo para acelerar, el tema va a ser encontrar algo para usarlo, ¿no? Encontrar algo para usar el maná. Harto para acelerar. Ratas. Ok. No, que no parda el cúnico. Que no cunda el pánico. 4, 5, 6, 7, 8. Es con esas ratas que pone ratitas. Ok. Eso fue bueno. Ataquemos. Qué bueno que no lo mató con eso a los trillizos, porque si le haces eso a los trillizos, no ponen los contadores. Esperemos que no tenga muchas de esas manzanas, mordiscos caramelizados. Y robar más cosas interesantes, porque ya tenemos harto maná. Así tenemos a sarto maná. Pero no puede. No tiene con qué no tiene que sacrificarle al espejito, espejito. Hijo. Tiene que sacrificar al espejito. A lo mejor bajas a Shelly. ¿Qué vas a bajar? ¿Qué fuiste? Shelly. Ajá. Su rata no puede bloquear. Tiene que atacar con ella. Vamos. Ok. Ah, Dios. Esas tierras, esas tierras, esas tierras, señales. Ok. Tiene que deshacerse de las dos. Igual pudimos no atacar con este. todavía estamos en 12. Son 7, 8, 9. Híjole. Con todo y que nos fuimos un manáflut terrible, ¿no? Espantoso del asco. Y aún así, logramos salvarla. Apenitas. ¿Te gusta mi contenido? No te olvides de regalarme un like, dejarme un comentario o compartir el video para que otros hechiceros conozcan mi canal. Pero si quieres apoyarme todavía más, recuerda que puedes hacerte miembro del canal y unirte a mi salón de la fama. Esto es mediante una pequeña aportación mensual. En la descripción de este video encontrarás un link para que lo puedas hacer. Y por supuesto, gracias a cada uno de los miembros del canal porque de verdad que es gracias a ustedes que es posible la creación de este contenido. Y ahora sí, continuamos con el video. El oponente juega primero pero tenemos harto para acelerar. Concedemos, veamos qué pasa con... Eterra. Dice Dietly Eterra. ¿Sabes? ¿Qué trae? Chiste, 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 ¿Qué pasa? Ok. Y bajamos. Parece que esto puede ser bueno para utilizar la redención del cazador y sacrificar esa fichita. Aunque si tiene caída solar va a ser una lata. Ok. Tendrá caída solar. Yo creo que sí. Como que es el tipo de mazo, ¿no? Que usa caída solar. Parece. Y si no, pues... Siguiente turno le planchamos su traje sin. Sí, seguro tiene caída solar. A ver... Parcha. O sea... ¿En serio? vamos a ver el efecto ya se desató pero si lo mata ahorita no le va a dar contadores a los otros, porque no están, ¿cierto? ok ajá ok 2, 4, 5 adelanto como que quiere ganar harta vida me viene a 4 y lo que quiere suponer, placewalker, 3, 6 el tema es que va a poner los trillizos también eso va a ser una guerra de trillizos cuando ponga su virtud pero tenemos 6 tierras 7, 7 por 3, 21 más 6, 27 o sea, si robamos una tierra tenemos letal porque además tenemos esto ok no la robamos ah, pero si tenemos letal porque de todas formas tenemos a este no es cierto, espera, no me equivoqué o sea, lo agarré o sea, lo agarré o sea, con todo y todo lo agarré lo puse, o sea el click no lo solté o sea, ¿qué me pasa? total pero igual ya estaba ahí pero o sea, la idea era bajar a Nisa hacer el menos 7 con esto menos 7 eran 6 por 2, 12 6 para cada uno 6 para cada uno más este, serían no, ni así lo matábamos ah bueno todo más se rindió ya a la fregada gracias por permanecer conmigo y estar de vuelta vamos con la versión full ¿cuáles son las características o diferencias principales? como puedes ver voy a conservar obviamente nuestras condiciones de victoria que son los trijizos ya metí la cuarta copia de Nisa ¿por qué? porque ya tengo más bloqueadores en primeros turnos una de las cosas importantes yo te decía no podía meter las cuatro copias para meter el titán porque me interesaba mucho tener esa ganancia de vidas obviamente con los numerosos viajes de Azusa y los del titán de la industria podía esperar un poco más aquí no lo necesito tanto porque tengo muchos más bloqueadores entonces tengo la posibilidad de aguantar un poco más las estrategias agresivas para poder fortalecer ahora otra de las cosas que yo te mencionaba una de las desventajas de la versión económica del mazo es que las cartas que me buscan tierra o que me dan ramping necesito tener la tierra en mano como en este caso no es así yo puedo tener ramping directamente con el borrachatar acorazado estoy incluyendo el portavoz elemental de Janowar estoy metiendo dos copias de Despertar del Bosque y las cuatro copias del aplastado arbustivo obviamente el ramping viene dentro de las mismas cartas entonces ya no necesito meter 26 tierras lo cual me permite tener más hechizos para jugar también tengo dos copias de Boring Clex estoy sustituyéndola por el otro encantamiento porque ya no me alcanzaban las cartas míticas es donde les digo que luego me dicen oye es que no es económico no creas a veces dos o cuatro dos cartitas ya es la diferencia no poder pasar de cuatro a seis míticas aquí yo hubiera metido a Boring Clex en el otro mazo que también me ayuda mucho a poder sacarle ventaja al juego entonces como puedes ver esas son las principales diferencias otra de ellas es que estoy metiendo las segundas dos copias de la redención del cazador porque quiero hacer el combo con los trillizos es un combo durísimo pero pues obviamente lo que me interesaba en el otro pues era conservar todavía más las ventajas de las otras cartas raras entonces ya en una versión full podemos bajarle un poquito a las tierras porque tenemos cartas que nos dan más ramping cartas que nos pueden traer las tierras directamente desde la biblioteca y tanto como el aplastador como Boring Clex o al despertar del bosque y no vas a sufrir tanto por esa base de maná que obviamente ayuda a que de repente no tengas un food de maná tan intenso te puedo garantizar que con esta estrategia no te vas a quedar sin tierras y las partidas que da este mazo si el otro te gustó agárrate este mazo es una locura demencial acompáñame a que lo veas nosotros comenzamos y la mano se ve perfecta vamos a conservar tenemos para hacer harto ramping voy a parar a buscar bichos entonces vamos a ver Dread puede incluso matar a nuestro Deborah chatarra supongo que es como lo que va a querer hacer pero nuestros aplastadores todavía pueden ir por tierras ok aquí me tienta a usar el despertar del bosque pero no ok bien vamos a hacer esto tienen que siguen nuestros aplastadores ya pueden atacar lo cual obviamente va a estar fuerte y por lo pronto vamos con el bicho este porque les podemos dar más dos más dos en el tercer nivel e incluso ahora si podremos sacrificar esto para ir por los trillizos aunque puede destruir todo si claro ya no le gustó claro que ya no le gustó seis siete porque podríamos ir entonces que ir por los trillizos no tenemos otra fichita no tenemos los trillizos tenemos a Boring Clex también también puede ser algo interesante y por Boring Clex uff si queremos sacrificar algo supongo esto ya no nos sirve demasiado como dije podemos ir por los trillizos podemos ir por el Boring Clex o hasta por el familiar pero que nos gusta más yo creo que vamos por los trillizos que sea lo que venimos a jugar ¿no? está en veinte de vida si le hacemos siete a ver estos son dos puntos está en veintidós esto sale veintidós daños siete diez veinticuatro si nos alcanza a ver otra vez está en veintidós contando los dos de defensa de esto es que también tiene esto abierto tiene esto abierto vamos a bajar los trillizos no sé pondría divertido aunque si tengo algo para destruir todo vamos a poder chillar aquí ¿no? vamos a poner a chillar vamos a ver no tuvo no tuvo removal instantáneo ok ¿sabes que como dije si tiene removal de todo no lo ni siquiera bloqueó qué raro desgarrar el multiverso ¿por qué quiere ir? ¿por una tal y por una ¿qué encontró? no encontró nada chido qué mala pata ah bro encontró a Nizza bueno no pasa nada boring clicks bueno voy a poner una fichata pero ya no importa o sea son ocho no importa ahora sí ya le ganamos dos más dos este y este y luego vamos a hacer esto y le vamos a dar todo menos siete así como está sí ya sé vamos a dar más ocho más ocho ¿cómo se nota la diferencia del mazo full a un mazo a un mazo económico o sea las otras cartas necesitaba las tierras aquí me las traen eso es algo de lo que mencioné en la explicación del video con la gran enorme diferencia de que este sí es un dos por uno o sea si me da la ficha la criatura más la tierra y en el otro pues tengo que estar teniendo la tierra en la mano lo cual me quita cartas y me pierdo una ventaja de cartas inmensa entonces ahí se nota brutal nosotros comenzamos me gusta me gusta lo que veo tenemos harto para ramping hay que buscar a ver si encontramos lo pesadote ¿no? lo poderoso y si ya sé que por qué tantas tierras pero lo vamos a necesitar me gustaría no tener que bajar bueno a lo mejor uno de los dos no lo bajo el otro sí y esperamos que tenga las siete manas para bajar el las hartas tierras ¿no? posificación dice Geus sí ok tendría que ir a solar seguramente si es un mazo controlero blanco sí pero que traen el siguiente podemos atacar si hacemos despertar el bosque podemos atacar con nuestro aplastador arbustivo y tiene vigilancia que no le pega a la emperatriz si es que sobrevive vamos a ver o no lo exilia tocasia seguro es un macho mazo bichero ¿qué queremos hacer? ¿queremos hacer borinclex o queremos despertar el bosque? quiero despertar el bosque me permite por una carta de criatura encantamiento o tierra 4 seguro tiene caída solar ese mazo es de caída solar 100% un ficherito destruyó a mi borinclex es sentencia de muerte ¿no? y más fuerza en el campo vamos a atacar ¿qué es lo que otras necesito? necesitas 7 muele 10 cartas ok parece que no tiene la caída solar ya se hubiera esperado ¿no? por un daño y necesito para transformarlo 8 borinclex adiós borinclex ok ok por eso decía yo que que las arzas ¿no? no puede ser posible yo creo que el que me conviene es este porque lo puedo regresar puedo regresar a mano para este volverlo a lanzar así no es que tengan para matarlas a los dos anuncios de boda ok venga brillizos 5 5 6 7 ok así que puede ser un encantamiento o sea que puede ser este yo creo que este va a ser me voy a guardar la tierra para exiliarlo también a ver si no me lo matan este ya tiene como todo el removal ¿no? para regresarlo a mi mano digo para eso lo voy a guardar ay que casualidad ay que casualidad ay que casualidad mía suerte mía suerte mía suerte en serio qué suerte tengo no quiso robar carta quiso más fichas vamos a ver vamos a ver qué show recibimiento de tocasia a ver si ahora si encontramos unos malditos trillos no puede ser posible ok A ver Es que se roba la caja de solana y se fue hasta la basura, ¿no? Si no, esto está muy loco Entonces, esto se arrollan Ok Caldero de agata O sea, esto es una jalada de juego No estamos a encontrar anisas, encontramos anisas, te conste acaba Ok Vamos a por este aquí Vamos a este acá Vamos a poner uno aquí Otro acá Y supongo que así No matar a los estrellizos, ¿verdad? Ok Vamos, misa Vamos, misa Vamos, misa Ya Ok Creo que van a ser trillizos otra vez Ok, vamos a ir por este Ok, vamos a ir por este 15-15 Si no tiene un barremesa Te voy a poner esto Este cut se acabó Y mira que no robamos anisa nunca Tiene que tener un barremesa Para robar más Claro Cuatro cartas Cuatro tierras enderezadas Una osificación Ok, se lleva uno Ay, qué dulce victoria Esta sí Me supo a gloria Qué difícil estuvo esta, ¿no? Todo el removal del universo Nunca tuvimos la suerte De robar los estrellizos Con los familiares Creo que cuatro veces Y con todo y todo Nada más empezando Con la redención De poquito en poquito Y mira nada más 15-15 Ay, no más Pobre y humildemente Espero que te hayas divertido Con las partidas A mí me encantan los mazos Aunque debo confesarte Que la versión económica Siento que queda de ver En cambio La versión full Es una versión Muy, pero muy consistente Y muy poderosa Como habrás notado El mazo En términos generales O los mazos En términos generales Son buenos Contra estrategias agresivas Porque tiene cuerpos En el campo de batalla Muy poderosos Le cuesta N.000 trabajo más Contra control Es una carrera De subida Con cosas muy pesadas encima Porque obviamente Tus primeros turnos No hacen nada No, mano Este simplemente Estás tratando de rampear Sobre todo En la versión económica En la otra versión La versión completa Todavía puedes atacar Con las tierras Con el portavoz elemental Todavía hay como Más cosas que hacer En la versión económica Hijo, le cuesta Muchísimo trabajo Ir contra esas estrategias De control Ahora El tiempo promedio del juego 3.3 minutos No es tan lento Tampoco es tan rápido Es un mazo mid-range Yo creo que puede ser Un poquito más La verdad es que En las estrategias Que tuve En el conteo de los juegos Fue un poquito más alto No sé por qué Le puse 3.3 Con un 60% de victorias Con la versión económica Decente Decente Interesante Que te va a permitir Tener tus 15 victorias En aproximadamente 83-90 minutos Lo cual está bien Una hora y media Aproximadamente Para tus 15 victorias Del día Lo considero Muy, muy aceptable Aunque Yo debo decirte Como varias cosas Aquí importantes Primero Mi carta favorita Es Niza Definitivamente Los trillizos No es una carta Realmente fuerte Si, alcanzaste a ver Un par de partidas Donde los trillizos Acaban el juego Pero te puedo decir Que de esas dos partidas Fueron de las pocas Porque era la versión La versión full Que además tiene detrás A Niza Que además tiene detrás Otras criaturas En la versión económica Se van contra ellos Y todas las otras cosas No hacen nada Entonces Cuesta mucho trabajo Estarlos protegiendo O darles la importancia Que necesitan Yo te podría decir Que Niza sigue siendo La condición de victoria Más fuerte Para este tipo De estrategia monogreen Definitivamente Y por mucho Si te gusta el monogreen Cámbiate tus Nizas Son las cartas Que vas a utilizar Las otras cartas Pueden funcionar Un poquito peor Además Si vas a hacer Una estrategia De este tipo Yo hace algún tiempo Esta Te conviene más Utilizar Las defas Del vigor Déjame ahorita Lo busco Para que te lo muestre De una vez No quiero que te quedes Con la duda Se llama esta Profanadora del vigor Es decir Si tú me dieras A elegir a mí Entre tener a los trillizos O tener a la profanadora del vigor Elegiría a la profanadora del vigor Como 60 millones de veces antes Que a los trillizos ariscos La profanadora del vigor En sí misma Es una condición de victoria Tremendamente fuerte Te da Le te da un poco de ramping Te permite bajar Fortalecer a todas tus criaturas Con tantito que le metas Un poquito Para hacer Arrollar Se acabó Se acabó el juego Rapidísimo No así los trillizos Como viste Pues hay formas De poderlos evadir Te lo regresan De la mano Dos o tres cosillas Que pueden ser Muy pero muy molestas Bueno Ahí está mi observación Yo me iré con la versión full Si lo quieres probar Y si no Pues bueno La otra versión Yo te subí un mazo económico Con la profanadora del vigor Que también está En los videos del canal Que puedes ver Si te gusta el monogreen Stomp Términos de calificaciones Velocidad de nueve Es un mazo rápido No es especialmente lento Ganador ocho Ahora sí que diría Que como ni fun ni fan O 60% es decente No es extraordinario Tampoco es tan malo Consistencias de ocho ¿Qué puede pasarte Con este mazo? Sobre todo con la versión económica Te puedes quedar con muchas tierras Y con muchas coscas de ramping Y luego no robar nada fuerte Eso te puede pasar Eso sería el acabose De la estrategia Sinergias de 7.5 No hay nada realmente fuerte Que pueda ser sinérgico ¿No? La realidad es que Como yo había dicho Pues es ramping, ramping, ramping Y ahora las caturotas Esas son las que te ganan Tan, tan Eso es algo que El monogreen Stomp Extraña bastante Y finalmente Economía de 10 Para la versión económica Para eso lo hacemos ¿No? Para que sea económico Con todo esto en mente Le damos al mazo Una calificación de 8.5 Espero que te hayas divertido Con el mazo Con las partidas Yo me divertí De lo lindo Sobre todo con la versión económica De la versión full Perdón, me divertí muchísimo Es un juego que me gusta bastante Si todavía no lo haces Suscríbete a mi canal Si estás suscrito Déjame un like Regálame un comentario O si quieres apoyarme más Hazte miembros del canal Arribita a este banner En la descripción de este video Vas a encontrar un link Para que lo puedas hacer Y ahora sí me despido Pero no sin antes desearles Que tanto en su vida cotidiana Como en la arena Las cartas siempre se acomoden En su favor Hasta la próxima